Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Alex Caffey es uno de los periodistas de espectáculos que siempre genera polémica. Ahora, el comunicador dio de qué hablar por revelar nueva información sobre el futuro profesional de Moni Vidente, quien sabió de hoy el mes pasado. El despido de Moni Vidente de hoy se dio en medio de un escándalo. Sin embargo, la cubana le mandó un sentido mensaje de agradecimiento a su ex compañera Galilea Montijo, quien, según ella, fue la única que se mantuvo fiel a la sección de la ruleta esotérica, que era muy popular. Moni Vidente se mantiene activa en redes sociales y, de acuerdo con información que reveló Alex Caffey, Moni volverá a salir el sol. Hay que recordar que la cubana ya participó en esta emisión hace mucho tiempo y ahora que ya no tiene compromiso con Televisa, abrió la puerta a un regreso. Alex Caffey no reveló si la participación de Moni Vidente será esporádica o si se cocina su participación en una sección del matrimonio similar a la ruleta esotérica que tenía dentro de hoy. Lo cierto es que los seguidores de la cubana deberán estar atentos a sale el sol. Además de la información sobre Moni Vidente, Alex Caffey reveló que uno de los conductores titulares de sale el sol saldrá este mismo viernes de la emisión. Se trata nada más y nada menos de Mauricio Barcelata, quien aceptó que su ciclo en el matutino ya acabó. No obstante, advirtió que en 2020 prepara muchas sorpresas dentro de Imagen Televisión. ¿Cómo ven? Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este subcanal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!